¡Gracias por ver el video! Te pedimos por aquellos que no tienen que comer para que por favor los proveas. Y por supuesto, quiero hacer unas peticiones por mi familia, por ti querida Yuli, para que por fin comiencen los estudios. Y el novio también. Esa es la parte que no me gusta. Bueno, pero el hombre que venga, que sea un hombre bueno, que te respete, que te quiera, que te consienta, que te haga feliz. Para ti querido Manuel, mi esposo de 20 años, mi compañero de toda la vida, mucha salud. Y larga vida. Amén. Y para mí, bueno, porque también yo quiero los deseos, ¿verdad? Poder pasar el resto de mi vida junto a ustedes. Bríndeme por eso. Ay, sí. Salud. ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lizano! ¡Lizano! ¿Y qué hacen ustedes? ¡Marica! Hay un vacilo en la entrada, vamos. Pero es que yo no creo que papá me deje. ¡Ay, pero qué tanto! Un ratito ahí mismo. ¿Y quién me va a sacar permiso? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Buenas noches! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Y esas niñas para dónde van tan bellas? ¡Ay! Vamos a la esquina a compartir un rato porque hay música y todo. Y bueno, queríamos ver si le dan permiso a Yuli un ratito. Pensé que no me gusta esa esquina para nada. ¡Ay, señor Manuel! Es un ratito nada más. Además, mire, es un momentico, chiquitico, ya suena el cañonazo. ¡Ja, ja, ja! Claro, mi amor, déjala ir, que yo en un ratito le doy una vuelta, ¿eh? Además, recuerda que nosotros también fuimos jóvenes. ¡Ja, ja, ja! Son las 1, Yuli. Te quiero ir a las 3. ¡Sin llamar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey! Cuidado con la tomadera, Yuli. ¡No! ¡Señor, sí, señor! ¡Aprovecho! Tibi. ¿Tibisai? No. ¿Tibis? ¿Y la niña? Me quedé dormida. No le fui a dar la vuelta ni nada. Yo voy y la busco. Todo el tiempo a las mismas vallas. ¡Colo, la cagué! Ya, ya, ya está, ya está. Son las 6 de la mañana. Por favor, vayan yendo afuera. Mira, ¿y tú, papá? Esto no es hotel. Anda, vaya para su casa. Vaya dormida. Anda. Vamos, vamos. ¿Y qué pasó aquí, ah? La sopita con el casado, ¿verdad? Sí, el limón. Ay, sí, las kardashas, entonces. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo le di permiso hasta una hora, ¿no? ¿Dónde está Yuli? Pregunté algo. ¿Dónde está Yuli? Señor Manuel, lo que pasa es que René se llevó a Yuli a la fuerza. ¿Ah? Sí. Ustedes son caretablas, de verdad. No. ¿Ustedes saben esta vaina? ¿Ustedes las ayudaron para que se escapara con el delincuente ese? Claro que no, señor Manuel. Las cosas no son como usted las está pintando. No, no, no. Escúcheme algo, señor Manuel. Yo misma vi cuando René se llevó a Yuli a la fuerza. La montó en la moto y, bueno, se desaparecieron. Pero aquí la estamos esperando. Pero es que no ha aparecido. ¿Qué pasa? Ese maldito me la va a pagar. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, chica. Tremendo feo ahora. Qué feo. Qué feo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Erba, profe. ¿Qué hay? ¿Cómo está? Oyen. Necesito que me ayude, José Antonio. ¿Qué pasó? El René ese me secuestró la garajita. Profe, yo ahí no puedo hacer nada. O sea, se fue con él es porque quiso. Porque si usted sabe que ella pegó un grito, cualquiera le ayuda. Ella no es así, José Antonio. Ah, pero quédese tranquilo. Hoy es primero de enero. ¿Saben? Tengo una playita, una rumbita, amanecido. Quédese tranquilo. Estás hablando de mi chama, José Antonio. Profe. Me tocó aceptar la parte más dura de ese padre. Si yo sé algo, yo te aviso con seguridad. Estoy esperando, José Antonio. Dale, dale. Hay relajado para su casilla. No, pero hay problemas de abandono. Vengo del corazón del local. Me parece que es un peor en la cola. Otro peor. Qué cosa. Es el coño. ¿Viste la loca de 4 de a la noche? Calé la. ¡Pap! ¡Epa, carajito! ¿Qué pasó? Tu papá ya llegó a tu casa. O sea, yo me imagino que está por ahí. Mira, menor, ¿en qué andas? ¿Todo bien? Chamo, no está viendo el guante. De béisbol, chamo, médico de béisbol. Mira, quiero un paso, llégate. Tú eres gafón. Esas marico, chico. Dale para tu casa, menor. Dale para tu casa, te estoy diciendo. Tengo a su madre, dale. ¿Cómo está, hermano? Se levantó temprano. Está adicionada a ti. Que sea la primera y la última vez que te veo ofreciéndole droga a los menores en este barrio. Si tú tienes tu vida escoñetada, no se las es ni escoñeta más nadie. ¿Estamos claros? Bien, mamá. ¿Te vas a querer tu hermano, niña? Me estás tocando, Pinocho. ¿Tú sabes que no? ¿Tacones? Ah, ¿verdad? ¿Tacones? ¿Vale la risa? Dime para reírme yo también. ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Vale la risa? ¿Qué es eso? ¿Vale la risa? ¿Ahora va a hacer la década? ¿Vale la risa? ¿Vale la risa? ¿Vale la risa o maravillosa? ¿Vale la risa? ¿Vale la risa? ¿Por qué? Gracias por ver el video